No, no tiene una igual, otra. Un labio. Oye, ¿qué le dice Bruno? ¡300! ¿Por qué, pendejo? Y luego, ¿qué le dice el viejo que te dijo? ¡Por la vice, imbécil! Y a lo menos, 250. Y ya no más. Ya no menos. Gracias, ojito. ¡Sala verga! ¡Sala verga! ¡Sala verga! Se sienta, se pinta y pula ardiendo, así como que la estoy sacando. Esta la estoy metiendo. ¡Bueno!